Las autoridades de Arabia Saudita aseguran haber gastado más de 300 millones de dólares para garantizar la seguridad y la integridad de los peregrinos durante su visita anual a los sitios sagrados musulmanes. Sin embargo, las estampidas siguen ocurriendo, y no solo en ese país. Los psicólogos buscan entender qué es lo que ocurre cuando una de ellas se registra y el por qué. Al observar grupos de estudiantes, psicólogos como Ann Templeton de la Universidad de Sussex notaron diferencias en el comportamiento, cuando los sujetos se percibían como individuos que compartían solo el espacio físico con otros, en oposición a compartir algún tipo de identidad social. Exhortamos a un grupo de estudiantes a compartir una identidad grupal, dándoles la tarea de caminar a una plaza en la biblioteca. Comparamos ese comportamiento con otro momento en que no le dimos una identidad grupal. Quienes compartieron una identidad grupal, como vestir una gorra negra de béisbol, se quedaron juntos en una formación cerrada. Los estudiantes que no eran del grupo les pasaron, aligerando su caminar. Los psicólogos encontraron que los individuos que compartieron una identidad común se movían más lentos y parecían menos susceptibles a ataques de pánico. Una de las conclusiones es que estos estudios demuestran la importancia de tener a una persona que se comunica con el grupo para internalizar las instrucciones sobre qué comportamiento es seguro y cuáles no lo son. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.